Este es el local en donde ya funciona el depósito de sangre del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Tenemos aquí a mi derecha, se denomina la hemoteca, que es el lugar en donde se almacenan los componentes sanguíneos. Es decir, en donde vamos a tener los concentrados de glóbulos rojos, las plaquetas, el plasma fresco congelado. Es decir, disponible para el paciente que necesite cuando la emergencia así lo requiera. Aquí tenemos el lugar donde se realizan las pruebas transfusionales. Es decir, vamos a verificar si la sangre que vamos a transfundir al paciente es compatible para ese paciente. Es por esta razón que vamos también en este otro equipo a realizar lo que son las pruebas de compatibilidad o lo que se denomina pruebas cruzadas. Aquí veo si es que la sangre lógicamente le sirve a ese paciente, si es que va a ser compatible con nuestro paciente. Lo hacemos en este lugar y luego paso a este otro equipamiento que es, se denomina aglutinoscopio, en donde yo observo si es que existe o no la presencia de una aglutinación. Cuando existe la presencia de aglutinación, lógicamente no puedo transfundir esa sangre porque no es compatible con mi paciente. En esos casos yo vuelvo a mi hemoteca, saco un nuevo concentrado de glóbulos rojos y vuelvo a repetir las pruebas con la sangre del paciente que le voy a transfundir. Veo en este equipo si es que la sangre es compatible, si es que me sale que es compatible, inmediatamente roturo con el nombre del paciente que va a ser transfundido y paso al área de hospitalización para realizar lo que se denomina la hemovigilancia transfusional. Aquí juega un papel muy importante el equipo de enfermería. Nosotros dependemos, lógicamente, del almacenamiento de los hemocomponentes, lo realizamos al banco de sangre del Hospital Vicente Corral Moscoso. Y nosotros traemos desde ese lugar todos los componentes sanguíneos, ya una vez que se realizan todas las pruebas infecciosas y que nos garanticen que la sangre realmente sea 100% libre de virus, de bacterias o de cualquier proceso infeccioso. No es para donar sangre, aquí es un sitio de almacenamiento, es un depósito de sangre. La donación se lo va a realizar en las campañas masivas que realizamos en el Ministerio de Salud Pública y que, por cierto, el 22 de noviembre nos toca aquí al Cantón Girón y mejor aprovecho este momento para hacer una invitación a toda la ciudadanía que nos acompañen en esta campaña de donación en esta fecha indicada. Porque al realizar una campaña de donación de sangre, nosotros recolectamos la sangre de la población, luego realizamos las pruebas infecciosas y luego se almacena acá en las hemotecas para tener a disposición de nuestra población.